¿Cuál es el partido en el que ha ganado? ¿Cuál es el partido en el que ha ganado? Lo importante, me faltan muchas cosas, pero más que muchas no es lo importante diría yo. Creo que nos ha faltado ser más competitivo, ser más sólido. Al final, con un balonazo vuelven. Recuerdo el partido de Motril y fue algo parecido. Al final, dos balonazos nos plantó a dos jugadores solo delante de la portería. En este caso, dos lanzamientos, tres lanzamientos. Hacía que dos jugadores de ellos arriba contra una superioridad nuestra, oyendo de frente a nosotros y ellos de espaldas, sacaban cosas con muy poco. Y ya no solo saca cosas, sino que en este partido ha sido sacar goles. Nosotros, en nuestras primeras ocasiones, las hemos fallado. Hemos tenido dos o tres llegadas buenas y ellos, las dos o tres primeras llegadas, prácticamente se han convertido en goles. Al final, la pegada manda en el fútbol y yo creo que es una cuestión de pegada. Cuando hablan de pegada, se entiende que es efectividad, ¿no? Sí, efectividad. Hablamos de efectividad. La efectividad y la superioridad en las zonas determinantes del campo. Al final, las zonas determinantes son las áreas o las zonas cercanas al área y ahí no han ganado el duelo, no han ganado, han sido superiores en esas zonas determinantes y por eso se han llevado los puntos. No han sido tan superiores en la zona de atrás de ellos porque hemos llegado a generar ocasiones, pero bueno, no las hemos convertido y entonces no hemos conseguido terminar de meternos en el partido. Yo creo que incluso en la segunda parte, con ese 3-1, dos o tres llegadas que hemos tenido ahí buenas, si te pones 3-2, pues no hubiese dado un poco de vida. Y creo que hemos controlado mejor esa salida de ellos, que hemos disputado mejor y el partido ha sido todo igual, solo que en la segunda parte, cuando despejaban, pues hemos sido un poco más contundentes y no hemos llegado a dejar que ganen ese duelo y que salgan tantas veces, excepto al final del partido, pero han salido un par de veces ya con más espacio, ya con los cambios, con gente fresca arriba, nosotros más cansados, más desordenados porque intentan buscar soluciones entre el cansancio, un poco más de desorden, o si han salido un par de veces al final con espacio. Pero yo creo que la diferencia entre esa primera parte y la segunda ha sido que nosotros igualmente iniciativa, llegamos, llegamos, ellos lanzan y cuando lanzan en la segunda parte, pues hemos disputado un poco más contundente, hemos conseguido recuperar y volver a atacar. En la primera, pues cuando despejaban, pues marcaban gol, no ya que salgan ni que tal, sino marcaban gol. Entonces, bueno, eso ha definido totalmente el partido. ¿Dice el mapa de la efectividad en terminar y la llegada a la área? ¿Dice el mapa de la efectividad en terminar y la llegada a la área? ¿Dice el mapa de la entrega, se te dice, con una salida, por ejemplo, que ha sido eso? ¿Por qué no ha pasado? Sí, ahí ha sido una negligencia nuestra totalmente. Hemos sacado rápido un córner cuando estábamos peor preparados que el equipo rival. Cuando se supone que cuando tú tienes que sacar rápido una jugada es cuando lees una ventaja que crees que vas a generar una acción de gol. Pero sacar rápido cuando el rival está mejor posicionado que tú es una negligencia. Entonces, bueno, ahí ha venido una negligencia nuestra. Una jugada por banda derecha, que Dani le pilla, que Dani es de los que se queda atrás, le pilla arriba. Nosotros los que nos pillan cerca de la zona, que son Fran y Vera en este caso, sacan rápido. Yendo que normalmente baja el balón parado, todavía ni le ha dado tiempo a bajar. Nuestro jugador que se queda atrás no le ha dado tiempo a venir atrás. Sacamos rápido, tiramos balón al área y nos pillan. Ha sido una negligencia. Ese gol no ha sido una falta de contundencia, sino una negligencia, un error. Que bueno, que lo hemos pagado caro. Su objetivo era que Linares tuviera lo menos posible el balón. Intentar jugar más en el campo de Linares y eso acarrea ese peligro cada contra donde está machacado. Sí, seguro, seguro. Pero bueno, son riesgos que tienes que hacer. Si no, al final tú tienes que intentar ser fuerte en tu juego. Había momentos que lo hemos conseguido, otros momentos que no. Nosotros, nuestro planteamiento era claramente generar el dos contra uno en banda, generar ventajas en banda. En la primera parte hemos tenido muchos momentos de mucha ventaja, sobre todo en banda derecha. Ya que no hemos terminado de sacar el partido que podíamos haberle sacado. Porque teníamos vela con Dani. Muchas situaciones en las que a Cervera le costaba llegar. Hasta el final que Iván ha hecho algunas ayudas, pues teníamos muchas situaciones de dos contra uno ahí. Incluso al meter a un tercero a Fran generábamos ventajas, superioridades ahí. Creo que hemos resuelto algunas bien, hemos llegado a algunas. Creo que podemos haber hecho todavía más daño. Pero bueno, en general creo que hemos generado suficiente número de ocasiones contra un rival importante de la categoría. Por algo es el líder. Es un líder además bastante sólido. Pero que para jugar contra un líder, como hemos jugado, yo creo que a nivel de ataque, dentro de todo hemos generado las ocasiones que se pueden generar. Yo he visto muchos partidos y no se deseo ni generar tantas ocasiones al Linares. Entonces creo que el número de ocasiones es bien. Pero ha marcado un poco ese tema de que hemos ido hablando, sabiendo que estaban expuestos. Porque teníamos que exponernos. Cuando tú atacas, pues te expones un poco. Pero aún así en balones frontales, yo creo que debemos de ser más ganadores. No han sido... Sé que sí que es un error. Evidentemente te pillan muy desequilibrado, pues evidentemente te pillan y te pillan. Pero en otros balones en los que tú estás vigilando, vas de frente, el rival de espalda y tal, pues un despeje, un balonazo, si te hace daño, te desmonta todo el sistema defensivo. Yo sé que no te vas a dejar, por supuesto. Ni va a hablar más de otros jugadores, pero con estos efectivos, ¿cómo ve el panorama? Bueno, se ha juntado tampoco un día especial, ya que habíamos recuperado un montón de gente. Ya estábamos súper contentos porque teníamos a todos prácticamente disponibles. El otro día la liamos en Loja y tenemos dos expulsiones. Y ya te deja dos bajas y luego encima tienes la mala suerte de que cae Juanjo, cae Jabelillo, caen jugadores que podían haber ayudado. Bueno, esto es lo que hay. ¿Qué preocupa Juanca? Juanca, claro que preocupa. Hombre, claro que preocupa. Pero es que ha sido un tironcillo. Hace un tironcillo ahí. Él decía que aguantaba, lo hemos vendado. Yo creo que no ha hecho sobreesfuerzos grandes, sino era más cuestión de que estuviera ahí cerca de área. Al final, cambiamos a otros jugadores antes que a él porque, bueno, acaba de meter el gol. Intenta dejar en el campo a alguien que sabe que, por un lado, es bueno, es más determinante, es resolutivo. En esas situaciones sí se encuentra esas situaciones de ventaja para poder resolverla. Entonces, ha quedado arriba un poco más descolgado, trabajando menos. Y sabiendo que si le cae algún balón, pues, tiene más opciones de que la meta. Sobre todo contra un equipo que está ahí cerrado y demás. Hemos optado por gente de talento, tipo Marcelo, para quitar gente de velocidad, tipo Jorge. Porque contra, ya digo, contra un equipo cerrado, pues, el talento probablemente te dé más opciones de una asociación y tal. Pero es verdad que no ha salido bien. No ha salido bien y el final del partido, la verdad que no hemos acertado. No hemos acertado por lo que queríamos. ¿Mínger, cambiada, está derrota en algo la filosofía de buscar jugar en el mercado invernal, de estructurarla tranquilo? Yo creo que en Caliente no es bueno hacer ese tipo de valoraciones. Pero ya sabíamos, yo creo que se pone más de manifiesto cosas que ya sabíamos y que estamos trabajando en ello. Entonces, no, a priori, incluso ni en Caliente, ahora que podría haberlo todo peor de lo que realmente es. Veo que falten cosas diferentes a las que ya sabíamos. Bueno, lo único que también se junta, ya digo, un partido en el que junta hasta cinco bajas de gente que podría estar en el once, incluso, ¿no? Pero bueno, habrá que pensarlo fríamente un poco más. Tenemos hasta el 31 para valorarlo bien, pero que a priori los recursos que sabíamos que nos faltaban, ese nueve que llevamos mucho tiempo buscando y que estamos trabajando en ello, espero que pueda estar un poco más cerca, porque bueno, ya se están entablando conversaciones con jugadores, con gente y demás. Esperemos que se pueda completar algo lo antes posible, porque es verdad que es una necesidad. Y más cuando, lo hemos dicho siempre, ¿no? Y más cuando el nueve, prácticamente único, nueve, nueve que teníamos en la plantilla, pues no está. Sí, pero no con vista ahora a refuerzo, no. Hay un chavalito de 19 años que, bueno, al final se le ha dado la posibilidad y se valora de cara a proyectos, no de cara a una incorporación ahora ni nada de eso. Gracias.